Ya hay muchos mensajes que preguntan por él justamente, y sí, sí, tres de la tarde, ocho minutos, Cacela, es la hora. Y en de tarde somos, hoy almorzamos con Guido Sardelli, nada más y nada menos. Hola Guido, ¿cómo estás? Bienvenido a la Estación del Sol. ¿Cómo andas, Majo? ¿Todo bien por acá? Momento de almorzar, vos tenés que proponer el plato. ¿Qué comemos hoy, Guido Sardelli? Unos ravioles, así, bien potentes. No sé, en Mendoza cómo estará de temperatura, de clima. Está bueno, hoy venimos bien, hemos tenido días de mucho calor, pero está bajando a poquito, se va a poner más calurosa la tarde, pero yo creo que unos ravioles vienen bárbaros. ¿De verdura qué relleno? Sí, de verdura, sí, de acelga y esas cosas. ¿Los tres suelen tener el mismo gusto? ¿Se llevan bien a la hora de almorzar y comer o no? Sí, somos bastante, sí, bastante clásicos, yo creo. Gastón es vegetariano capaz de ser más complicado. Pero, Pato, yo somos más, así, bastante etanos, ¿viste? Con la comida en ese sentido y nos copan esos menús así potentes. Pero, bueno, gastón como vegetariano tiene como un mundo aparte. No es fácil en gira, a veces los menús no son muy amplios y lo ves comiendo una ensaladilla y vos comiéndote una tira de asado es un poco duro, pero bueno, es lo que él eligió. Bueno, está bien. ¿Y de chico tenés algún recuerdo o alguna anécdota familiar comiendo en el almuerzo? Yo tenía la costumbre de agarrar y servirme mucho, ¿viste? Inclusive más de lo que iba a comer, porque siempre me cargan por eso. Yo ni me acuerdo, porque si vos de chiquita agarrabás cinco milaneses y te las servís a vos para vos solo. Por ejemplo, no sé, se ve que era como una especie de instinto de supervivencia con ellos, ¿viste? Pero yo me siento y es algo que disfruto mucho y capaz Gastón nos pasaba, por ejemplo, estábamos en Las Vegas y él quería recorrer, quería conocer y yo me quería sentar y comer dos horas, ¿viste? O sea, es un ritual como que a mí me gusta mucho y no puedo comer un sanguchito y salir, salir, no sé cómo explicarlo. Debo sentar ahí, comer y disfrutar. Sí, Guido, y en cuanto a las salidas, ¿cómo son? ¿Son tranqui? ¿Te gusta salir a bailar? ¿Te gusta salir con amigos? ¿Qué preferís? Yo la verdad soy súper tranqui, cada uno tiene como, no, sus formas, pero yo en particular soy bastante tranqui y no sé si salir todos los sábados al mismo lugar o me gusta salir más en la semana, capaz, o los martes o los miércoles, más que el propio sábado. Claro. Me imagino que se les complica un poco más a ustedes, ¿no? Ir a lugares por ahí con mucha gente, se complica al ser populares, al ser muy conocidos. El tema con las chicas, ¿cómo se maneja eso? No, la verdad es que no es que se complique ni nada, sino como que uno a veces te conocen o te saludan y está todo bien y eso para mí no es como una complicación, sino que a lo sumo te piden una foto y dicen algo así que juegamos todo con buena onda y... Yo no salgo mucho así, pues yo soy más bien amargo, pues de alguna manera, pero... Nunca te van a mandar a encarar a vos, Guido, entonces... No, yo, yo también yo soy de encarar yo, si tengo que encarar, encarar yo, no tengo problema. No, no tengo problema. Después Pato sale... ha tenido sus épocas donde sale mucho, después donde sale poco, pero no es un impedimento ser un cantante o por el estilo. Escúchame, Guido, ¿cómo se viene el futuro? ¿Qué planes tienen? Yo sé que algo va a pasar este año, pero creo que lo cuentes dos. Bueno, ahora tenemos acá también, sacamos un Luna hace unos días, que va a ser ahora en junio, y bueno, tenemos la idea también de recorrer todo el interior de nuevo, de pasar por Mendoza también, pasando mitad de año nos va a agarrar con un nuevo disco, tenemos ahora un estreno de una película, hicimos el soundtrack de la peli. ¿De qué peli te acordás? De Naturaliza Muerta se llama, que se va a escenar ahora, es una película, la verdad la viene rompiendo y la pasaron en Canes, por ejemplo, tuvo un par de reconocimientos así medios grosos y está bueno, la verdad, haberle hecho la música a la canción, así que tenemos un año dentro de todo bastante copado. Bueno, con Libertad se está yendo bárbaro, así que disfruten un poco más de eso y ya se vendrá entonces esta nueva placa. Guido, para cerrar y para terminar así la nota, pensá bien esta pregunta, pensálo bien. A verla. ¿De qué? ¿De qué? ¿No se habla en la mesa, Guido? Ah, mirá que buena pregunta. ¿De qué no hablamos? A ver, en los Ardeli, ¿de qué no se habla? Bueno, depende de qué mesa, ¿no? Ah, bueno. Los Ardeli. En una mesa de los Ardeli, a ver. ¿Sabés qué? Somos un desastre porque hablamos de todo, ¿no? Dejáme pensarlo porque está buenísima la pregunta. ¿Sabés de lo que no hablamos? ¿De qué? Somos medio como el padrino en eso. No hablamos de trabajo, digamos. No, no, no te creemos. ¿En serio? Te lo juro, hablamos de política, de religión, de todo lo que no se tiene que hablar hablamos. Pero de trabajo en ese sentido, ¿sabés qué? No hablamos de cosas más técnicas, ¿viste? Capaz, podemos hablar de música que la música, digamos, es como, no es nuestro trabajo, digamos. Es la parte linda. Claro, la pasión, lo que une. Claro. Pero de cosas así de, capaz, o de giras, o de... ¿Retroches no? ¿Ya desafinaste la última parte? Claro, totalmente. O, sí, 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 o la escenografía era un desastre, o las luces, no, eso, ¿viste? A veces pasa que, o se pasa que se rompe la consola y no te escuchan nada, y bueno, de todas esas cosas mejor no hablar en la mesa. Total, total. Hablar de cosas lindas. Total, totalmente. Estás un campeón, bueno, muchísimas gracias, Guido, fue un placer charlar con vos, almorzar contigo, un beso grande para tus hermanos, y ojalá que los tengamos muy pronto acá en la Estación del Sol, en serio. No, muchas gracias a vos, Majo, y a toda la gente de ahí, les mandamos, les mando un abrazo grande, y gracias por el aguante siempre, y bueno, es todo muy rico. Salud, ¿eh? Salud, salud y buen provecho. Gracias, un beso enorme y hasta muy pronto. Chao. Chao, chao. Ahí estaba Guido Sardelli, hoy almorzamos con él, hoy almorzamos con uno de los hermanos. Hoy quiero ver tu lado natural, sin conversar, nada particular, una ocasión donde puedas llegar. En un hotel, en la noche, en la noche. Dime dónde vas, dónde quieres ir, no sé dónde estás, que estás a venir. Llévanme a un lugar donde pueda ir, en un hotel, en la noche. Alguna vez me dijiste que sí, no sé qué más tengo que compartir, sin dirección que me pueda llevar a tu nombre. Hombre, en la noche. Dime dónde vas, dónde quieres ir, no sé dónde estás, que estás por venir. Llévanme a un lugar donde pueda ir, en un hotel, en la noche. Dime dónde vas, dónde quieres ir, no sé dónde estás, que estás por venir. Y llévame a un lugar donde pueda ir, en un hotel, en la noche. Dime dónde vas, en un hotel. 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 ¡Suscríbete al canal!